Hola a todos chicos, chicas, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, a este vídeo en el que hoy voy a responder a las preguntas que me mandasteis en una publicación que hice hace un par de semanas, porque la verdad es que tenía ganas de hacer un vídeo de este tipo, para escucharos, para ver qué preguntas queréis hacerme, ya lo he hecho en alguna ocasión, lógicamente los directos básicamente trata de eso, de que vosotros me mandéis también preguntas y hablemos, hace muchos años también en la Queen of Magic hice una serie de vídeos respondiendo a preguntas que mandabais y ahora pues bueno, ya va siendo hora de hacer uno nuevo, así es que hoy voy a responder a las 18 preguntas que tengo aquí que me mandasteis a esa publicación y vamos a ver qué inquietudes tenéis con Queen y con el programa Queen Review, así que vamos a ello. Bueno, la primera pregunta que tengo aquí es de Pablo Quirarte, que me dice, ¿crees que Queen debió haber trabajado con otros productores para potencializar algunos de sus trabajos? Ejemplo, siento que Hot Space pudo haber quedado mucho mejor de lo que resultó si la banda se hubiera apoyado de expertos en ese tipo de música, arreglistas, productores, etc. Si ya iban a experimentar por ese lado, siento que tendrían que haberse ido con todo, apostarle en grande, pero hacerlo todo ellos mismos siento que terminó por jugarles un poco en contra. Ojo, me encanta el trabajo de Robert Thomas Baker en los primeros discos y de Mac en The Game, pero siento que en otros trabajos en particular se necesitaba otro tipo de personas. Saludos desde México. Saludos Pablo. Bueno, a ver, buen punto de vista, sin duda Pablo. Pero hay que recordar que Mac estaba detrás de la producción de Hot Space, antes de nada. A ver, eso lógicamente fue elección suya. Yo, bueno, ya sabéis que Queen básicamente tuvo tres grandes productores a lo largo de su carrera. O sea, Roy Thomas Baker, que estaba en los primeros cinco discos. Después estuvieron un par de discos que ellos mismos autoproducían, ¿no? En News of the Wall, A Diet of the Racist. En Jazz también volvió Roy Thomas Baker. Y ya en The Game hasta Kind of Magic estuvo Mac y The Kind of Magic hasta Medihaven estuvo David Richards. Yo la verdad es que los tres productores los considero buenos. Mac tal vez fue el que trajo ese sonido tal vez a Queen, ese sonido popero, porque sus discos precisamente que él produjo son los más poperos de la historia de Queen, ¿no? Ahí está The Game, está Hot Space, The Works. Son discos bastante poperos. Entonces, bueno, entiendo que su forma de producir también era esa. Mr. Bad Guy también vino de la mano de Mac. ¿Hubiese sonado mejor que otro productor? Por supuesto, el productor es muy importante siempre. Y aunque el grupo también estaba en la mesa porque le gustaba mucho producir al grupo en general. De hecho, llevaban la experiencia de esos discos de A Diet of the Racist y News of the Wall. Realmente tú ves el vídeo de One Vision y ves a Mac prácticamente llevándolo todo, pero tampoco veo yo que usaran a Mac en plan como un quinto miembro del grupo. Si lo ves en el documental de One Vision, realmente ni opina ni dice nada al respecto y nada. Él está ahí esperando a ver que ellos deciden y hagan las cosas. Lógicamente no se vio todo, por supuesto. Pero tiene pinta de que Mac a lo mejor no aportaba tanto a la hora del sonido o de la música. A lo mejor, a lo mejor. Ya os digo que tenemos muy poca información. Entonces, ¿con otro productor hubiese sonado distinto? Lógicamente. Hot Space no hubiese sonado así si lo llega a producir Roy Thomas Baker, por ejemplo. Pero esa fue la decisión del grupo y como tal hay que respetarla sin más remedio. Pero sí, la verdad es que es muy interesante tu punto de vista. Y hubiese sido interesante ver cómo hubiese sido Hot Space producido por otro productor. Hubiese sido muy interesante de escuchar. Vale, la siguiente pregunta es de Federico Valles. Que dice, si Freddy aún viviera y te concede tres preguntas, ¿cuáles serían? Gracias, Federico, por la pregunta. Bueno. Uf. Madre mía. ¿Qué le preguntaría? Pues la verdad es que yo básicamente si tuviera la oportunidad de ver a Freddy y de hablar con él, simplemente, lo abrazaría, le diría de todo, lloraría como un crío pequeño, pero no me pondría a pensar en preguntas que hacerle, sinceramente. Ahora, si me dices, no, no, es que Freddy va a hablar contigo simplemente para que le hagas tres preguntas. Curioso, no sé, no sé qué le preguntaría, si te digo la verdad. Claro, depende también del momento. Si pudiese haberle preguntado algo en los 80, por ejemplo, pues a lo mejor le preguntaría algo del momento. En plan, oye, ¿vas a sacar otro disco en solitario o vas a hacer algo así? Algo de la actualidad, de ese momento en el que a lo mejor estaba hablando con él. Si fuera hoy día, pues también a lo mejor le preguntaba lo mismo. Oye, ¿vas a sacar otro disco en solitario o vas a hacer otro con Queen o vas a hacer una gira? O tal vez le preguntaría cosas sobre algunas de sus canciones. No sé, es lo que a mí me interesa, como siempre he dicho. Pues, ¿por qué escribiste, yo qué sé? Bohemirassi, de nuevo, porque me iba a decir que no me lo iba a decir. Pero otra canción, en plan, oye, ¿y Ogilbattle cómo surgió? ¿Cómo es posible que un tema tan heavy lo hicieras tú? Que no eres una persona que generalmente componga así de heavy, ¿no? Alguna pregunta sí le haría, pero la verdad es que es bastante complicado de imaginar qué hubiese hecho en esa situación de preguntarle. Es decir, porque ya te digo que yo en sí lo que haría es cogerlo, abrazarlo, decirle todo, lo típico, hacerte un selfie con él, lo que fuera, y absorber su esencia en esos minutos que tuviera con él, ¿no? Pero, sinceramente, preguntarle, pues, yo creo que algo así. Algo así le preguntaría, sin duda. Eduardo Verón me dice, ¿cuáles serán los planes de Queen en materia de publicaciones ya sea en CD y DVD para 2023? ¿Alguna vez tendremos algo de la gira de Work? Saludos de Argentina. Eduardo, saludos. Bueno, te he hecho ya un vídeo, Eduardo, hace pocos días, hablando de las expectativas que tengo yo con este año 2023. Tiene pinta, en resumen, que va a ser un año bastante tranquilo. Tendremos la de Starfleet por parte de Brian. E intuyo que tendremos, eso sí, a lo mejor un picture disc del álbum Queen, del Queen 1, ya que se cumple los 50 años, en julio. O sea, pero exclusivamente en Queen Online. Y yo creo que ya está. O sea, no creo que vaya a haber nada más. Pues, sinceramente, bajo el punto de vista. Y si alguna vez tendremos algo de la gira de Work, bueno, como tal, ya tenemos. Es decir, salió en Life in Rio, en VHS, en LaserDisc. Salió en DVD, de forma muy escondida, en un pack, hace unos años. Bueno, 2011, 2012 creo que fue. Y hace poco, en el año 2019, se editó en Blu-ray y en DVD en Japón, el concierto de Japón, de la gira de The Works, ¿no? No sé cómo se llamaba el concierto. Final Life in Japan, que salió en su día en VHS, también salió en DVD en el año 2004. O sea, que hay cosillas, lo que pasa es que están muy escondidas. Y es que realmente no creo que exista mucho más materia por ahí de esa gira en vídeo. Porque no hay nada filtrado, ni ninguna información al respecto. O sea, que de salir algo, si saliera, cosa que yo tengo mis dudas, mis serias dudas, de que salga algo, sería sobre todo el Rock in Rio. Me imagino. El Rock in Rio, porque el Japón ya ha salido y no está íntegro, pero se ve que no existen las tomas, como siempre. Porque si ya ha salido en Blu-ray y lo han hecho en japonés, que suelen ser bastante buenos a la hora de hacer este tipo de historias, y no han incluido el concierto completo, es porque posiblemente no exista. Entonces yo creo que si sale algo alguna vez, tiene que ser el Life in Rio. Pero de momento no tiene pinta. Yo no creo que sea uno de los proyectos que tienen en primera plan a Queen Production, ahora mismo. Pienso yo. Aquí tengo una pregunta bastante larga de Ono1Dig, que me dice Siento una especie de desazón con todo lo que se refiere a lanzamientos de Queen desde 2011. Donde esos remasters con los bonus EP tan pobres, y que encima después salieron en otros lados, los compilados tan mal ideados, etc. Creo que soy el único que piensa que una banda tan grande y genial como Queen merece que se le haga justicia con las ediciones de material inédito, que debe haber toneladas. Por ejemplo, el State The Prince ha hecho hasta ahora un trabajo excelente con material desconocido. Frank Zappa también. ¿Y cómo es que Queen no? Creo que lo mejor fueron los directos, pero falta más. De la gira de Anaheja de Ópera, de la Daya de Brasis, The Works, Demos... Eso más que una pregunta es un desahogo. Pero ahí va. ¿No crees que alguien debería tomar las riendas en serio y comenzar a editar cosas así, de todo lo que debe haber inédito? Pero no solo dos o tres temas en un compilado, sino un CD completo de rarezas o un Vox, o se dedico a las ediciones como hicieron The News of the World y Miracle. Un saludo desde Argentina y gracias, José, por tus vídeos. Un saludo, Ono1Dig. Bueno, totalmente razón, absoluta y plena, lo que dices. Igualmente, lo que pasa es que se nos ha olvidado, pero antes de 2011 también salieron buenas mierdas, buenos llordos, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, lo tenemos... Como lo que ha salido desde 2011 hasta ahora, algunas cosas han sido terribles, se nos ha olvidado, pero vamos. Las cuatro cajas de los Singles Collection fue un desastre. El Absolute Greatest, o sea, un recopilatorio de recopilatorios en el año 2009, venga ya. En los 90 no salió nada, prácticamente nada, a excepción de Mary Heaven, lógicamente, pero lo que era material inédito apenas salió nada en esa década. O sea, realmente tenemos una carrera con este tema muy terrible, la verdad. Problema, yo sigo pensando lo mismo. Siempre decimos Queen Production, Queen Production, Queen Production. Queen Production siempre se ha, o ha llegado a decir, sobre todo por lo que dice Greg Brooks, que es al que más lo suelen entrevistar, que ellos siempre están proponiendo proyectos, pero lo que pasa es que ahí llega el filtro imposible de batir a veces de Brian May y Roger Taylor. Ellos son, sobre todo Brian May, pienso yo, los que deciden qué sale y qué no. De hecho hay varios ejemplos, ¿no? En los Singles Collection famosos, el propio Greg Brooks dijo que su intención era otra, mucho más interesante, pero que Brian May llegó y dijo que no, que lo que había que hacer eran cuatro cajitas independientes, ningún tipo de libreto, y solo una réplica de los Singles de 7 pulgadas de un país en concreto. O sea, que en otro país resulta que llevaba otro tema, pues nada, ese se ahorra y ya está. Pues vale, pues muy bien. O sea, Brian May y sus cosas. Pero vamos, ya te digo yo o no, que este problema sobre todo viene por Brian y Roger. O sea, mientras que ellos sigan vivos, que espero que sigan durante muchísimos años, por supuesto, pues vamos a tener este tipo de problemas. Después, cuando ellos fallezcan, pues puede que cuando ya la empresa que queda, que es la gente como tú y yo, que está trabajando en los archivos de Wynn, puede que sacan más cosas. Problema también, pues que cada vez las ediciones físicas van desapareciendo. O sea, ya la música en físico ya no existe prácticamente como tal. O sea, ya no se vende. No hay tiendas de discos, hay una ínfima parte en los centros comerciales, muy poquilla cosa. Ya cada vez lo que sacan ya es más exclusivo, más caro, porque es como una obra de arte ya, porque claro, no lo compra casi nadie. Entonces llegará un momento que ya necesitan las ediciones físicas. Entonces, posiblemente ese momento coincida cuando finalmente puedan editar ya cosas. ¿No? Que es porque Brian May y Roger Tello ya no estén. Entonces, pues bueno, esto es un bucle que se va generando durante los años y al final, pues bueno, posiblemente nos quedemos con muchas cosas que no se editarán nunca. Pero bueno, de la esperanza vivimos y sigamos teniendo esperanza en que encontraremos más cosas en los siguientes años. Esperemos que sí. Vale, FJA me dice, ¿cuál es la mejor edición en todo orden de cosas? De un material de Queen. El lanzamiento que más satisfecho te ha dejado. Para mí fue Life of the Rainbow. Saludos. Pues yo creo que coincidiría contigo, FJA, aunque es un producto que faltaron cosas, una vez más. Pero bueno, ostras, en un mismo pack que tuviéramos un DVD Blu-ray con el concierto íntegro mezclado, ese sí, entre dos noches, de Rainbow de Noviembre, que tuviéramos un extracto en vídeo del Rainbow de Marzo, aunque ya estuviera filtrado por Internet hace años. Pero también el concierto íntegro en CD y parte, gran parte del concierto de Marzo también en CD, que no íntegro, ostras, pues ya es mucho más de lo que yo hubiese imaginado en mi vida. Si es posible que sea el lanzamiento que más satisfecho me dejó de todos los que llevamos a lo largo de la historia. Ese y tal vez el Greatest Video Hit 2. Yo siempre he dicho que a pesar de la cagada del 16-9, ese DVD es espectacular. O sea, tres horas de bonus, con un montonazo de material inédito, en vídeo, los videoclips de esa época que a mí personalmente me encantan, los audiocomentarios que estaban muy chulos, subtitulado todo, o prácticamente todo. O sea, ese proyecto a mí, ese DVD, a mí personalmente me encantó. Después, sí, verdad, pues eso, el 16-9 es la cagadita que tienen que dejar en todos los proyectos, generalmente. O sea, no hay un proyecto perfecto, por supuesto. Y así, pensando así en frío, a ver, el concierto de Wembley, las dos ediciones en DVD que hubieron, están muy bien. O sea, tener el concierto íntegro del viernes que no habíamos visto en la vida, un documental, el Queen Cam, ese que habían tomas de Freddie, Brian, Roger y John. Bueno, en su día, cuando salió la edición original, la versión de Highlander, de A Kind of Magic, salió por primera vez en exclusiva en ese DVD, como audio de la galería de fotos. O sea, esos dos DVDs, esas dos ediciones, en conjunto forman un absoluto producto perfecto, aunque es de un concepto muy conocido, pero es absolutamente genial. Y en general, pues poco más, podríamos decir, porque es que en todo lo demás ha faltado cosas, han habido errores, Queen on Air, por ejemplo, tuvo la absoluta tontería de incluir 13 CDs de entrevistas, quedando cosas que podrían haber sacado en vez de eso, los conciertos íntegros del tercer disco, por ejemplo, y así, etcétera, etcétera. Ya lo he ido comentando a lo largo de estos años aquí, entonces, yo creo que sí, que sería Rainbow y Greatest Video Hit 2 los que más me satisfacen a mí, personalmente. Vale, Samuel Farina me dice, ¿crees que se hizo bien en publicar Cosmos Rocks con el nombre de Queen? ¿Hay alguna información del por qué Freddy y John participan en el tema Fight From the Inside? Bueno, poco a poco, a ver, ¿crees que se hizo bien en publicar Cosmos Rocks al nombre de Queen? A ver, Samuel, yo creo que lo expliqué en su día, creo. Para mí es que Cosmos Rocks no es un disco de Queen, es un disco de Queen más Paul Rogers, y dirás tú, y dirá mucha gente. Pues no es lo mismo, sí, bueno, si conoces a Marta y XIII, en un sketch ellos decían, es lo mismo, pero no igual, es decir, sí, parte de Queen está ahí, pero no está todo Queen, es decir, Freddy cuando sacaba un disco solista, parte de Queen estaba ahí en ese disco, estaba Freddy, pero no estaba el resto de los componentes, entonces para mí eso no era Queen, lo mismo con esto, o sea, llega el nombre de Queen, sí, pero no es Queen solo, es Queen más Paul Rogers. Por lo tanto, ya teníamos un, una especie de background con las dos giras que hicieron antes de lanzar el disco, ya sabíamos cómo cantaba este hombre y demás, a mí el disco sí que me gustó, personalmente, pero ya sabiendo que eso era lo que era, que no era Queen, no era el siguiente disco de estudio tras Mediheven, ni mucho menos, que va, vamos, ni de coña. Entonces, yo como lo tomé ya como lo que es, pues no me desagradó el hecho de que se llamara Queen más Paul Rogers, o sea, es que yo para mí ya te digo, es una cosa totalmente aparte, o sea, a mí todo Queen más, lo pongo al mismo, digamos, nivel o a la misma categoría que los proyectos solistas de los componentes de Queen, o sea, algo que tiene cierta relación con Queen, pero no es Queen, ya está, o sea, yo pienso que es así, y por lo tanto, no me molestó en demasiado, la verdad. ¿Hay alguna información del por qué Freddy y John participan en el tema Fight from the Inside? No, yo imagino, y habiendo escuchado la demo pertinente que sale en la caja de News of the World, se sabe que Roger Taylor hizo ese tema en el estudio, él solo, haciéndolo todo, o sea, tocando él todos los instrumentos, entonces, pues bueno, imagino que llegaría al estudio y diría, mira, he grabado esta demo, pero ya está prácticamente completa, Brian, ponle ahí una guitarrica y para adelante, o sea, ¿para qué no vamos a complicar ahora? Cántame tú esto, tal, si ya está bien como yo lo he hecho, ¿no? Imagino yo. Entonces, yo creo que fue más eso que otra cosa, es decir, hay cantidad de ejemplos de temas a lo largo de toda la discografía de Queen que algún componente no aparece, ¿por qué? O no era necesario, o simplemente pues a esos componentes del grupo no le gustaba nada la canción y decidieron no participar, sin más, entonces, yo entiendo que fue eso. ¿Crees que el tema One Year of Love lo hubiese convenido a algunos arreglos de guitarra como pensaba Brian? Quiero recordar que hay por ahí una versión alternativa con arreglos de Brian, creo, puede ser, no sé, creo que sí. Y si es así, no hace gran favor, no, creo recordar que había ciertas cosillas de guitarra, sí, sí, me suena que sí, y no te dice nada, yo creo que el tema está bien como está, es un temazo, a mí me encanta One Year of Love, y tal como suena, suena genial. Ya sabemos que John Deacon era muy anti-Brian, ¿no? Porque hay varios ejemplos a lo largo de la carrera de Queen, de temas en los que él compone, que decía que Brian, ¿para qué? No hace falta, o sea, a one to break freak, ¿no? Yo creo que es el más claro ejemplo. Cuando iba a hacer el solo, dijo que lo hiciera Fred Mandel a los teclados, y hizo ese solo, que después él representaba en directo a Brian May. Yo creo que hay veces que, bueno, oye, pues esa opinión, pues estaba bien, quiero decir, sabían cómo iban las cosas, yo creo que probarían ambas opciones, lo escucharían, lógicamente Brian opinaría que es mejor la versión que él participaba, pero a lo mejor el resto opinaba que no, que era mejor la versión sin él, entonces al final es la que salía. Yo creo que está bien el tema como está, a mí es que ese tema me encanta. Así que saludos, Samuel, gracias por tus preguntas. Bien, y para finalizar este vídeo, porque ya voy a hacer cada 20 minutos, lo haré en dos partes, vamos a responder a Gianfranco Rivara. Hola, ¿tienes ediciones japonesas en tu colección? Desde mi punto de vista y por lo que entiendo de muchos coleccionistas, son de lo mejor, ya sea en cuanto a calidad y presentación. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Pues Gianfranco, bueno, tengo alguna cosilla, pero muy esporádica. Solía tener la colección de mini vinilos, que se editó en el año 2004 aquí en España, y creo que en el resto del mundo, en toda Europa al menos, era una representación de los vinilos originales, pero en versión CD, súper bien representada, y con una remasterización exclusiva que se hizo para esos discos, o sea, para esa edición. Yo tenía la colección completa, o sea, era de Queen 1 a Mediheben, Mediheben tenía dos versiones, la versión con la portada que todos conocemos, y la versión amaneciendo en vez de anocheciendo. También estaban los Greatest Hits 1 y 2, que salieron unos años después, y los tres directos que habían hasta ese momento, que era el Life Keyers, el Life Magic y el Life at Webplay, ¿vale? La tenía completa, impoluta. Y siempre han dicho que la mejor versión o la mejor remasterización que siempre ha habido de Queen estaba en esa edición. La vendí. Es de ser inútiles, ¿eh? Sí, la vendí. Vendí muchas cosas, hubo una temporada chunga, que no paro de vivir temporadas chungas en mi vida, como imagino que todos, pero hubo una temporada muy chunga que tuve que vender muchísimo material de Queen porque estaba bajo mínimo y no encontraba trabajo. Y entre varias cosas, una de las cosas que se fueron fue esa edición. Y lo lamento, lo que pasa es que quiero aguantar, quiero no volver a tener que comprármela porque era bastante carita. Entonces, es una pena, pero sí es verdad que las ediciones japonesas, en Japón parece ser que se siguen vendiendo bastante el formato físico. Y de hecho, ellos tienen muchas ediciones y muchas cosas, muchos formatos de CD que son de mayor calidad que los CDs que se venden en Europa y en el resto del mundo. Tienen el SHM CD, tienen uno que se llama Blue Spec, creo que se llama, que en definitiva lo que hace es que la calidad del disco y del sonido sea superior. Eso no ha llegado aquí. Eso aquí se ha quedado totalmente en el limbo porque lógicamente, pues en el resto del mundo ya no se vende el formato físico. Así que sí, sin duda, si puedes hacerte con ediciones japonesas de cualquier grupo, ya no solo de Queen, ya sabes que tienes un producto de mayor calidad segurísimo. O sea, casi al 100% seguro. Así que con esto vamos a terminar esta primera parte. Voy a hacerlo en dos partes porque es que si no, os aburrís, ¿no? Lo siguiente. Y hasta yo, me quedo sin voz. Así que, muchas gracias. Espero que os esté gustando. Y nos vemos en la segunda parte bien prontito. Hasta la próxima. Hasta la próxima.